Esto va a ir a mi página web, eso sí que nos parece, igual de repente te los puedes grabar. Vamos a hablar aquí. Ya, es súper fácil, yo les recomiendo... ¿Ya empezaste? Ya. Ya, vamos a hacer un smoothie para la mañana, detox alcalinizante, para elevar el pH de nuestro sangre y estar con las defensas más altas, no refriarnos ni contraer enfermedades varias. En la mañana se recomienda comer frutas de naturaleza ácida o jugosas. Entonces ¿qué vamos a utilizar? Piña, primero, que ya está pelada y picada. Si tienen alguna fuente de piña orgánica, mucho mejor. Siempre los alimentos, si pueden ser orgánicos, mucho más saludables. Piña y arándanos. Estos arándanos son orgánicos. Los compramos en... En Costco. En Costco. Si no tienen arándanos, pueden ser solo piña o pueden ser frutillas, pueden ser rambuesas, pueden ser moras, también. Precios. Precios o frutillas. Vamos a agregar algunas hojitas de menta. Las hierbas en general son depurativas, también. Estas son del jardín de David y Arturo. Estas son orgánicas. Estas son orgánicas. Estas son orgánicas. Sí, en Chile no tenemos agua de coco, pero si aquí si ustedes tienen acceso a agua de coco. ¿En el Costco venden? La agua de coco es mineralizante, vital y contiene todos los aminoácidos que necesitamos. ¿Vuelas a tener el keel? Pensaba hacer primero sin keel y luego con keel para que no tengan las diferencias. ¿Se puede hacer un agua de coco o no? o así podemos hacer la siguiente cosa y vamos a licuar rápidamente para la presentación y se le puede poner hielo tú no lo licuas tanto por lo que vi lo mínimo posible el alimento no pasa mucho tiempo en contacto con el cuchillo para que no se caliente y no se exhibe vamos a servir un poco y vamos a probar esto queda con textura casi de yogur entonces se puede comer con una cuchara es lo que yo recomiendo también porque es importante masticar y es lo que vamos a comer aunque sea relativamente líquido es súper importante que la saliva cubra el alimento entonces masticarlo aunque sea algo que estemos acostumbrados a beber y esto entonces se recomienda para el desayuno espero que les haya gustado esta receta estamos todavía en línea y salud vamos a hacer un salud nuevo en general gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.